Muy buenas para todos aquellos amigos y amigos que nos vemos en el canal de YouTube, venimos con... Arenita, arenita de la buena, Dios mío de mi corazón, primera partida, un doble fuego Tengo miedo, tengo miedo, doble planta contra doble fuego Me debe de romper el orto, pero vamos, como el que no quiere la cosa A ver qué es lo que pasa Vamos a hacer una protección por aquí, botellita, pim pam Me protejo, se protege, primero él, me protejo yo también, ok Y aguanto como campeón, very nice, no me ha quitado nada Botellita fresca, botellita fresca Vamos a ver qué más, pim pam pum 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 Vamos a poner esto aquí Yo le pongo support, no sé si ponerla de support, eh Nada, vamos a ponerle eso, a ver si me pega ahí A ver si me quiere pegar ahí, wey Vamos a tirar una habilidad con este Y con esta tiramos la primera de aquí Let's go Venga, a ver si me pega a la bicha esta de Healer que tengo ahí Me pega a la Healer, no, tentáculos hentai, ok Pues nada, me quito un poquito de vida, pero me la recupero Ahora solo tenemos que tirar cartitas con él del medio, que es el único que no tiene tentáculos Hentai Y vamos a ponerle esta, ya que está aquí No, vamos a ponerle esta al mono Que es al mono Y a este vamos a hacerle una fotosíntesis lateral Ahí no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no me deja No pide hija Pues sería protección al mono Y tentáculos hentai Protección al mono y tentáculos hentai ¿Por qué protección al mono, José? Pues porque estoy todo loco Le pongo protección al mono Con dos cartas me ha matado Con dos cartas me ha matado Oh my goodness Me ha roto el horto, chicos Me ha roto el horto, chicos Tengo miedo Tengo que hacerle la kill Tengo dos rondas para hacerle una fucking kill Así que vamos a por ello Vamos a por ello Sería venenino por aquí Tocamos las palmas Y golpetazo No, golpetazo se lo va a llevar este Ok, vamos con todo A ver qué pasa Seguramente meta town con el lateral o el del medio Ok, a ver qué pasa Mete town con ese Perfecto, se va a llevar el venenito Lo dejamos a punto de caramelo Tocamos las palmas con el mono Y... Monito Pégale Cuatrocientos y pico Cuatrocientos noventa Oh, casi lo mato Si lo mato Cincientos cincuenta y cinco ¿Cuánto? 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 ¡Oh! Setecientos quince Oh my goodness Tenía... No me había visto que tenía el daño potenciado Tenía el crítico Pero el daño potenciado no me había dado cuenta Así que le hacemos la primera kill también Vamos uno a uno Vamos uno a uno La partida está muy pero que muy interesante Agárrense las pelotas porque... Seguimos avanzando A ver, pim pam pum Son dos Pues tiro esta Me quito esta Y saco esta Ok, ahora sí Vamos a hacerle una fotosíntesis completa al bicho de delante O sea, del medio Se cura Voy Protección Pan, aguanta como un campeón Let's go Ciento Doscientos ochenta y seis de vida Fotosíntesis Me curo casi entero Me vuelvo a pegar Doscientos veinte No pasa nada Fotosíntesis de nuevo Aguanto como un campeón Pan, golpetiño Esta partida está complicada Con el doble fuego me está castigando mucho A ver qué pasa Protección absoluta Fotosíntesis grupal Protección Fotosíntesis grupal Nos metemos otra botellita Metemos bene niño Y golpetiño para acá Oh my goodness Oh my goodness Dios mío Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aguanta chiquitín Aguanta como el que no quiere la cosa A ver, a ver Ronda final Pipen, pim, pim Se lo está pensando El tío está durando más que yo en tiracartas Cuidadito, cuidadito Adelante, María Venga, base Te damos protección absoluta Muy bien Se va a cargar un poco ¿Eh, María? No pasa nada Tú, tranquilita Me mete un stun el mono Ponto, vamos a ver la cervecita fresca Llévate los cafés No, no, no huele Y no he visto que me ha hecho María me tiene distraído Pero no pasa nada Seguimos, seguimos, seguimos Metemos un tentáculos hentai Tentáculos hentai Protección Tentáculos hentai Protección Nada Vamos a hacer lo siguiente Me protejo a mí mismo Tentáculos hentai Y protejo los laterales Vamos a hacer una protección A ver si no me mata ahora mismo A ver, pim, pam Se protegen también Ya son tres puntos menos Pum, protejo los laterales Se cura esa Este turno es de fotosíntesis Fotosíntesis Pum, me protejo yo también Y ahora sí Vamos con tentáculos hentai Con poder Pum Tentáculos hentai De 70 Me cubro a todos Así que no me quita nada Y empezamos de nuevo Él le quedan 228 de vida A su bicha de fuego Esa perra debe de morir Esa perra debe de morir Metemos bene niño Damos un golpecito suavecito Tocamos las palmas Volvemos a dar otro golpe Y nos sobran dos energías Dos energías Sí, sí, sí No, no, no A ver si María se termina de colocar En la cama de una vez Y así Me la juego que la mato Ok, se protege Vamos con todo Ahora sí que sí Metemos bene niño Se queda con 129 Golpecito del mono Aumento el daño 9 Punto con las palmitas Y a dormir Primera partida Primera follada Vamos Kenzo A comer pito chiquitín Le hemos ganado con un doble planta A un doble fuego Oh my goodness Y ahí estamos con nuestro trofeo de asaltante Ya no somos oro Ya somos asaltantes Con 4200 copas Pasadas al siguiente Uy Se ha picado con nosotros Dice que quiere guerra José Y si le pones a trabajar vendiendo algo en línea Pues Angeli No te creas que no hemos hablado del tema No te creas que no hemos hablado del tema Mira a ver si hace algo por la vida Esa puta Es que Tiene que comprarlo Como el gran O tiene una vida Como el gran A meterle un golpecito Así suavecito Como el que no quiere la cosa Fotosíntesis Él me va a intentar matar A mi Heller Como antes A ver que hace Kenzo No me hagas trampa No me hagas trampa No estarás en el chat Kenzo Joder Me he tragado El tentáculo Gentai Enterito El he tragado Enterito Como el que no quiere la cosa Y Tengo que tener ahora Una protección Vamos a usar protección aquí Tiramos una fotosíntesis Por No Fotosíntesis No Me tomo la botellita Pum Fotosíntesis Fotosíntesis Venga Tengo que aguantar Como un campeón Vamos Me tomo la botellita Aunque me quite 48 No pasa nada Él se tira Town Con el del medio Ok Me toca Town Very nice Oh Me pega el mono Cuidado 344 de vida Para el mono Fotosíntesis Me cura el mono 390 Aguanto como un campeón Se queda con 188 Y la tía se cura en tirito Very nice Ok 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 La cosa está difícil El mono puede tirar Le puedo poner la protección S Que se reviente el sol Mientras me curo O vamos a poner el anillo El anillo me gusta Porque el anillo Me da Buena vibra Así que ponemos Protección con el del medio Protección con el del medio Metemos Veneniño Uno Veneniño Dos Y pasamos El mono no tira cartas Como ya tengo el golpe fuerte Que el que necesito Mata al bicho de agua suyo Pum Me pega todo Se me queda el mono Con 102 de vida Veneno uno Ok Me vuelve a pegar Pan Aguanto como un campeón Let's go Y se queda con 187 Venga vamos Esa perra debe de morir El mono está ya a punto de caramelo Ay Dios Mira mi corazón Ay Dios Mira mi corazón A ver que pasa Pim pam pum Me protejo aquí Ok Le meto una fotosíntesis al mono Para protegerlo un poquito No se si hace un fotosíntesis grupal Para curármelo a todos Si no Si no Si 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 no 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 si 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 no si Si no si Si no si Si no si 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 Let's go Ahora si lo protejo así Pim pam Me voy a proteger este de aquí también Porque con eso ya está Pim pum pum Listo Venga a ver que pasa Aguanto aguanto como un campeón El me va a tirar el bura bura Cerramos el orto Pum Se protege el también con su bicho No pasa nada Pum Protegemos a ese con doscientos y pico Me deja stuneado No he tirado ninguna carta con el mono Porque se ve que vas a tirarle el stun Estúpido galafato Pum Me quito el stun Fotosíntesis Me quedo con quinientos veintis Y fotosíntesis Curaíto entero Curaíto entero Ay Dios mío Tenemos que aguantar chicos Esta es la ronda final Esta es la ronda final Tengo miedo Tengo miedo A ver Podemos pegarle un bim bam bum bum Sería una fotosíntesis por aquí Fotosíntesis Metemos dos Cuatro Tres Dos Uno Son cero Me la juego Pim pam pum pum Si no tiro esta Me curo un poquito más Voy a cerrar el orto con el mono Con eso voy a empezar que no me mata Tira un protección absoluta a los laterales Nosotros protegemos también Pum se limpia Se queda con ciento veinti Ciento treinta y cinco Fotosíntesis completa Al mono ya no me lo mata Y empezamos de cero la partida Cero cero Y con todos los bichos lleno de vida Pero él con un poquito de veneno Y un poquito menos de vida Al mono Me pega a la tía Oh very nice Eso ha sido una cagada sorprendente Ahora sí que Shiki Ahora sí que Shiki Vamos a hacer Pim pam pum pum pam Pim pam pum 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 pam Tenemos que ir con todo baby Tenemos que ir con todo Sería Veneniño Golpetiño Veneniño Golpetiño Uriña Golpetiño Todos juntos ¿Cómo es? Ese tiene que morir Hola José L Muy buenas Vitus ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dale al brujo Morredas Un saco lento Un saco lento Veneniño Pun se queda con 250 de vida El bonito PAM Va bautizado Con 619 para hacer Su peludo Kenzo Tu horto me pertenece Por derecho divino Dale otra vez play Que seis puntitos Son veninais Veninais La verdad que si me ganas Te llevas un buen festín Pero amigo Yo dejaría de darle Llevan 2-0 ¡Ay! Kenzo quiere la revancha 3 contra Kenzo 3-0 Me vuelvo loco Es que tiene un doble fuego Me tiene que ganar Con un 90% O más 95% por lo menos Tato loco Puto Kenzo Puto Kenzo Vale Tomamos la botellita Empezamos a envenenar Al bicho ese feo Ay Dios mío Tengo miedo Hasta que Kenzo No me gane No se va a quedar tranquilo Le dejamos que nos gane chicos No Jamás Bueno venga Yo tampoco creo que él quiera Que dejemos que nos gane Quiere ganarnos Con su propio poder Así que nos tomamos La cervecita fresca Clop 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 Se cura Le damos Le meto veniniño Después de haberse curado Veninais Ok De momento me va ganando él Me ha dejado el mono Con un 30% menos de vida Hijo del perrilla Y a ver como lo hacemos A ver como lo hacemos Pim pam purrum pum pam Que uso Que uso Que uso Creo que voy a usar esta vez Esto En el medio No sé por qué Bueno si sé por qué Me quiero pegarle el látigo cepa Uno muy gordo Ok Tocamos las palmitas Me toca mi primero Pues tocamos las palmitas Y voy a hacer la primera aquí No No puedo Eso por ahí Y eso por allá Vamos a proteger al mono 100% Full protección para el mono Full protección para el mono Ay yo podía tirar tentáculo Gentai Era mi primer turno Me cago en todo Bueno me pega La tía esa Muy bien Bueno ya está curadito entero Tiene ahí el golpe Preparado Y ahora vamos con todo babies Tiramos la protección aquí Con José ¿Para qué? Para curarse Hacemos protección Con él del medio Protección con él del medio Metemos la carta de 4 Y la carta de 1 aquí La siguiente va un tentáculo Gentai Para ese orto peludo Venga vamos Protegemos con él del medio Very nice Me pega todo Sin problema Ahí me curo un poquito Con él de la derecha Fotosíntesis Nieza Aguanta un poquito más Se gasta dos golpes fuerte Para mi bicho en medio Pero ni lo siente Porque es una puta roca Es una puta roca A ver que toca ahora Me ha tocado lo mismo Que me ha tocado al principio Pues venga Cogemos esto aquí Protegemos protección Tentáculos Gentai Me gustaría matarle ya al bicho ese Bueno vamos a tirarle esto aquí Ya que tengo todo cargado con el mono Listo Me curo ahí Facilito Let's go Protección absoluta Con él del medio Pum Protección también él Con el suyo Tentáculos Gentai Takataka Bien Se mete una fotosíntesis A su bicho acuático Veneniño Y ahora va a tirar Taun con el del medio Le queda el Taun con el del medio Que se lo va a comer enterito A esa tía le quedan 126 de vida Tiene que tirar la carta Que protege a los dos Y como va a tirar la carta Que protege a los dos Lo único que tenemos que hacer Es con este Ponemos vida ahí Protección ahí Con esta metemos Una fotosíntesis completa Y aquí hacemos Una fotosíntesis por acá Y ya estaría José Pero porque no quiere nada De momento no Tranquilo Suavecito Él se gasta su Taun Bien Se gasta el Taun No se ha gastado el que yo quería Pero bueno se ha gastado ese Se limpia Pim pam pum Pongo protección al mono Bien Ella se cura en mi puta cara Ok Ya estamos entero de nuevo Acabamos de hacer lo mismo Que en la partida anterior Lo único que yo estoy entero Y él está con poquita vida Ahora sí que Siki Ahora sí que Siki Y a esa perra debe morir José ¿Cómo la vas a matar? Pues con Aoe Chiquitín Ahora solo tenemos que pegar Bene niño por aquí Este va a tirar el Taun Que proteja a los dos Se va a llevar todos los golpes Se va a llevar todo el golpe este Y se va a llevar todo el golpe este ¿Y a quién te va a pegar José? Pues buena pregunta No tengo ni zorra No tengo ni zorra Así que con un pito pito Así que con un pito pito Vamos a tirar esto acá Y se acabó lo que se daba Let's go Dale al brujo Moneda Están al frado lento Venenito Pum Se queda con 216 Me mete Stun Fallo el golpe ese No pasa nada Me mete tentáculo Genta y papapapa Y golpetiño PAM 200 de vida Bueno 159 No está tan mal Fotosintesial del medio Y listo Ok Pues nada Ahora simplemente Tenemos que tirar Esto por aquí Sería Bene niño Para este Que se lo va a llevar El bicho este Y golpetiño Para este Que se lo va a llevar El bicho ese Aunque este Este le va a quitar poco Voy a tirar dos con este A ver si es Ok Protegemos El va a tirar Protección a los laterales Oh no tira protección Pues en jaque mate Se acabó la partida Bah 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 Hoy la toca otra vez la cura Que hija de perra No se muere Que hija de perra Pues bueno Golpecito PAM Se queda con 168 Se vuelve a curar En mi puta cara Y pum Golpecito No se va a morir la perra esa Porque la ha tocado la cura Ok Pum Aguanto como un campeón La partida está difícil Es difícil chicos No se quiere morir No se quiere morir Hijo del perrilla Vamos con un fotosíntesis Ahora metemos Bene niño Y golpetiño Vamos con todo baby Vamos con todo baby Lo estamos dando Lo estamos regalando A ver Lo tengo todo A punto de caramelo Tenemos que ganar Esta partida chicos Nos deja slow Pum Todos los golpes Me stunea el mono Me deja con 184 Me pega en medio No me quita una puta mierda Ahora si Fotosíntesis El mono Vuelve a renacer Una vez más Vuelve a ganar Doble Planta A plantita Ya me va dando 5 Venga que la siguiente Me da 4 Venga Kenzo Dale de nuevo Yo sé que estás enfadado Con el mundo Dale de nuevo Todos juntos Dale de nuevo Kenzo le da de nuevo Quiere revancha Por 4 Puto Kenzo Que cabezón es A ver Con que me gane una vez Recupera todos los puntos Que ha perdido Entonces una 3 Yo también le daba Yo también le daría A no ser que fuera El puto Joséle Que es como somos Y ahí ya me daría Más cosillas Pero bueno Vamos con un tentáculo Gentai Primer golpe Básicamente no se va a quitar No nada Me pega ella Me quita un 25% Tentáculo Gentai Se llevan los dos Golpecitos Ok Me ha dejado con 162 Por eso me debe de ganar De 2 cartas Me mata lo dicho Es que yo no sé Cómo pierde Yo no sé cómo pierde Madre mía Pues cómo pierde José Pues porque eres el puto amo Ya lo sé chiquitín Ya lo sé Yo sé que pierde por eso Venga Vamos con un Bereniño Pim pam pum Cerramos el orto A ver Cerramos el orto Cerramos el orto Nos viene Nos viene Nos viene Ahí está llegando Nos mete tentáculo Gentai Y Bereniño Primer veneno Para todos Ok A ver Que toca ahora Ahora tocaría Dejar que nos mate A la perra esa Dejar que nos mate José Eso es No Eso es intolerable Si es intolerable Pero chiquitín ¿Qué coño quiere que le haga? Una fotosíntesis Venga Pues ya Si tú dices una fotosíntesis Yo hago una fotosíntesis ¿Quién te dice a ti que no? ¿Quién te dice a ti que no? Bonita Venga Vamos con todo Protección Con el del medio A ver qué pasa Viene, viene, viene Viene con todo Ok No hay fotosíntesis Pues me lo como Fallo Y se cura mi puta cara Tengo miedo Venenito Me quedo a punto de caramelo Oh my durnes Oh my durnes Menos mal que no tocas primero Ayayayay Ayayayay Tengo miedo Tengo miedo Hago una fotosíntesis por aquí Fotosíntesis por acá A tomar por culo la fotosíntesis José Mátase ya lo sé chiquitín ya lo sé qué quiere que le haga si es que no puedo hacer mucho que quiero que haga si es que no puedo hacer mucho dejar de la uñita hombre la madre que te parís mil veces le pegamos un cebollazo a este y el golpecito a este vamos 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 sacrificamos muerte por muerte muerte por muerte me hace la ola me mata esa un fallo el golpe pues toma tú me mata yo te mato para la muerte por muerte demonio y patria hija de perra y golpecito al bicho ese volvemos a estar uno a uno qué partida qué partidota yo tengo que pegarle 20 golpes en el me da uno me mata pero no pasa nada jose si acabas de darle uno lo has matado en el mono sí porque llevo pegándole tres cartas más anteriormente a ver qué más qué más que más así pim pam 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 ahora faltaría una fotosíntesis fotosíntesis sería fotosíntesis lateral fotosíntesis lateral metemos otra fotosíntesis por aquí y fotosíntesis gorda por acá pim pam por un pum pam y pasamos 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 estamos locos pasamos nos dejamos dos energías porque queremos que la fotosíntesis sea grande me pega el mono bien aguanto como un campeón fotosíntesis para el mono cierro también el orto con el mono el mono se queda con 201 de vida ay dios mío fotosíntesis grande para ese y el mono no me ha pegado el mono que retrasado tiene que haberle pegado el mono me hubiera hecho la kill y hubiera ganado retrasado que has hecho que has hecho la cagao estúpido la cagao bueno ponemos fotosíntesis protección pim pam pum vamos con el venenino 1 vamos con el venenino 2 no venenino 2 no jose si venenino 2 que no tienes el golpe fuerte ya sé que no tengo el golpe fuerte entonces qué espera pues no sé no sé qué está esperando déjame me estás poniendo nervioso que hago tira veneno no tira esto que si no no vas a tener para carta pero no veneno pues veneno ya está se ha decidido lo hemos decidido entre todos lo hemos decidido entre todos ok protección absoluto pum me ataca el medio él también se pone protección absoluta pam hacemos una fotosíntesis al mono cerramos el orto nos quedamos con 433 venenito oye baby oye baby se vuelve a curar mi puta cara pam más veneno hijo puta let's go cerramos el orto está cerrado para no deja con 290 y se cura en nuestra puta cara también hay ya 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 esta partida esta partida me tiene me tiene de los nervios no vamos a poder ganar la jose no está complicada está complicada pegamos hay una fotosíntesis vamos a tener que pegar yo que sé con qué coño vamos a pegar ya ya no sé con qué pegarle no sé si darle con el pito darle con la cabeza a ver pim pam pum vamos con esto por aquí vamos con eso por aquí vamos a dar con eso por allá esto por acá y esto por aquí esto tiene que terminar chicos no aguanto más en esta muy en esta pierdo me va a matar del medio me va a matar del medio si no dime que no tiene daño por favores tengo 290 de defensa no me ha salido town y me ha salido nada a ver qué pasa se pone protección ya son cuatro puntos menos de daño perfecto me mete la ola me la pega el mono hostia que me ha hecho la cuaña me cura el desmedio hay que me mata el mono y me lo acaba matando por fin no ha ganado una partida del amigo kenzo a ver cuántas nos ha quitado nos quita 14 muy bien muy bien acaba de recuperar las que no ha dado bueno primero no ha dado 66 son 12 12 más 5 le había hecho a otra quiero otra 12 más 5 son 17 me ha quitado 14 le voy ganando por 3 puntos a mamarla ok protección chupa chupa ok hacemos la protección vale aguantamos como un campeón esta vez no kenzo ya te has emocionado bastante antes te has emocionado bastante antes puedo no vuelve a pegar pim pam pum no deja con 373 de vida a ver qué pasa ahora chiquito chiquito a ver pim pam pum por rompo pum pum hacemos esto nos queda 32 pam pum pum debilidad nos ponemos esto aquí vaya a poniéndolo aquí perfecto tiramos una protección y otra protección más y aquí tocamos las palmas con el bonito seguimos protegiendo seguimos protegiendo él viene ya fulete se pone la coraza esa muy bien protección por uno con fotosíntesis pero que nada la acaba de cagar pero de que le voy a sacar el reo y se gasta todo mi bicho se queda con 531 de defensa me maría purísima ahora sí nos ponemos esto aquí perfecto metemos una protección lateral a ver a cuál de los dos nos va a enchufar y ahora tenemos que pirar pim pam pum esta de 4 a ver qué pasa me gasto los ocho puntitos kenzo que hace porque tarda siempre tanto chiquitín por qué tarda siempre tanto chiquitín y tener tener que se gasta esa vale aquí vaya lo que me toca aquí a ver cuánto es serán 5 me pondría esta vale pero no sé a quién me ha pegado tío así que me voy a poner esto en el medio me ha pegado el medio lo llega a saber me hubiera usar la otra pero bueno esto por aquí perfecto tentáculo gente y metemos una fotosíntesis y tiramos esta no quiero que tiras nada de mes y tengo que hacerlo así fotosíntesis no no puedo hacerlo tío este tiene que tirar canta la toma por culo porque no tiene canta a mamarla y tiro esto ese no tira carta en este turn ok intenta con los que está ahí estupendo maravilloso me pega todos fan fotosíntesis al de medio que está casi tieso let's go aguanta como un campeón very nice y venen niño venga vamos que esa perra está casi tiesa vamos a por ella vamos a por ella metemos protección metemos golpe tiño primero fotosíntesis y aquí fotosíntesis está y me sobra una nada bonito me voy a curar a todos voy a proteger y pienso no puedes tirar carta después que yo cada vez que de eso voy a esperar al final del turno no me hagas trampa no me hagas trampa porque eres muy eres muy descarado coño en un punto descarado fotosíntesis se queda con 87 let's go kenzo ya no te salvas ni la madre que te parió ahora sí le tenemos con el monito con el monito le metemos el golpe fuerte al de agua porque este va a tirar la protección absoluta y venenito con esto venenito con eso y se acabó ya está no es broma esto por aquí primero sería el golpe aquí en caso de eso pues sería venenito por acá y golpetiño para todos sí golpetiño para todos ok tira la protección absoluta él bien sabía que le ibas a tirar chiquiti metemos bene niño se queda a punto de caramelo el del medio se cura muy bien golpetazo no lo mato pero se queda a punto de que me lo aguanta como un campeón golpecito por 150 de vida y y ese orto no 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 me lo que sabrosito y y me siento que rico que rico que está dámelo todo todito cerramos el orto si me mata de dos cartagana si no me mata pues a tomar por culo está cerrar el orto y me pega el primero ay 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 me vuelvo a pegar ahí con el estudio me quedo con 300 y pico me pegará al otro y cierro el orto me quedo con ciento noventa 169 tentáculos que estáis se queda con 13 y triple que el 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 3 0 amigo quenzo let's go seis puntitos seis puntitos que ha pasado que ha pasado amigo vamos a darle que me está divirtiendo me está divirtiendo y las arenitas hoy quenzo me está alegrando el día quenzo me está alegrando el día se me puso en altavoz incluso jose cantando ay ay ese orto contra quién nos ha tocado o nos ha tocado otro qué te pasa corazón dime mi amor muy bien y qué pasa con eso da igual da igual si son grandes son chicos la misma mierda que da igual no los fritos los tienes a los dos arriba entonces pues si sabes que si no se puede qué pregunta me estás haciendo si ya sabes la respuesta pues mucha comida no pues se congela luego lo que sobre del grande y ya está que te gusta llamarme la atención hay maría que te gusta que le gusta maría que le gusta si no revienta estás como un niño outcome que no me dio tranquilo macho viste lo había escrito antes jajajajajaja qué ganas de eso quiere ganas de llamar la atención el anillo es que la hostia tío pero que esto también me había que ponerme esto como ya gana igualmente y voy a tirar ya lo estado sería protección toma no no puedo tirar protección entonces bueno no tiro protección pero si tiro la fotosíntesis está tampoco puedes hacer eso nada me dan por culo tengo que hacerlo así me dan por culo tengo que hacerlo así la tía hasta nos roba cartas a mamarlo el tentáculo que tiene que caer ya el tentáculo que tiene que caer ya todo un tentáculo gente ahí pero que aguanto como que hacemos cariño añita por favor marras con las pelotas que pues nada el mono pues no puedo ponerle una así que le pongo esta cosa de aquí ahora sí ponemos protección absoluta me defiendo ahí metemos una fotosíntesis completa aquí perfecto no ahí no como me voy a defender sino fotosíntesis aquí y me faltaría una carta de 2 no pues ya está pues 4 4 no 4 y 3 no me dan los puntos me cago en la madre que me parió no me dan los puntos jose 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 a resosas pues nada pues protegemos o sea curamos a la tía esta o sea curamos al tío este y metemos el veneno niño ya está el mono no tira carta si es que si no me está saliendo los como bien tío no me está saliendo los como bien jose pero si vas a ganar ya ya lo sé que voy a ganar pero coño que quiere que te diga me gusta hacer los combos bonico fotosíntesis nada me curo en su puta cara puedo me quito una puta mierda no me ha quitado nada básicamente no me ha quitado nada por protección pim pam pum bueno y ahora con esto y un bizcocho simplemente nos tomamos el alcohol aquí hacemos una fotosíntesis me curo pongo escudo tiro con esto y en la siguiente ja que mate se acabó la partida vale me pega y toma te he reventado pues muy bien me tomo la cerveza en tu puta cara creo que lo que lo que yo pero te reviento a esa perra que no fotosíntesis protección en escudo ok aguanta buena campeona y golpe niños ya se quedan los tres a punto de caramelo y vamos a por el triple kill 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 let's go sería protección aquí metemos una fotosíntesis ya esa tía no se muere con nada del mundo ahora metemos el golpecito 1 que sería para quitarle él es invulnerable a ésta le metemos el venen niño y con esto y un bizcocho se acaba esta partida en el turno 8 ok protección absoluta pum me tiene que ver ahí para no me quito una puta mierda dame más fuerte chiquitín se muere por el tentáculo gente ahí me vuelve a pegar se queda con 50 de vida se muere también alguien más quiere morirse yo quiero espérate que voy a partir me pega pim pam se vuelve a morir que ha pasado que ha pasado pero si se han muerto los tres pegando al erizo no le pegues al erizo que tiene púas y te pica te pica jose no te picas ahí se te pincha pues te pincha ok vamos a crear clic de ahí rapidito ahí está estupendo ya tengo un clic bueno cuidado que natalia angeli ha sacado otro clic vamos a verlo vamos a ver el clic de angeli entonces pues si sabes que si no se puede qué pregunta me estás haciendo si ya sabes la respuesta por mucha comida no se congelan lo que sobre el grande y ya está contra este cuidado de nada tremendo clic dice chicas me tenéis despistado me tenéis despistado dejadme un momentito hombre dejadme que me concentre bueno no me hagas contar la historia no me hagas contar la historia porque no me hagas contar la historia salga hasta el silencio ahora que mal que mal lo ha hecho que mal lo ha hecho bueno ahora viene lo que viene a ser un tentáculos gente ahí sería ponemos las espinas se lo vamos a poner la tía si le vamos a poner la espina a la tía que me va a pegar ahí y sería tentáculo gente ahí y como no quiero que sea como quiero que me tenga la tía me la puro aquí y no tiro ni no tiene unita unina que me pega la tía reviéntate las tripas pegando me mi tía venga vamos venga me ok con eso no se refleja una pena pero si se quita con el tentáculo en 30 y 60 fotosíntesis un globo globo lo mira papi jajajaja parte del client la de mira papi todo ok ponemos aquí esto pues ahora sí protegemos con esto seguramente me quiera pegar al mono no voy a dejar que me pega el mono le pego así pim pam pum es hora de matar a su tanque ahora mismo hay que matarlo ese perro debe de morir así que sería veneniño 1 veneniño 2 y ya está se acabó con este un bizcocho ese tanque se va a comer un embrocho así que venga se pone protección con el tanque se queda con 264 de defensa protección yo con el del medio se mete una fotosíntesis se quita el tentáculo gentai veneno 1 se queda a punto de caramelo veneno 2 y 173 de vida del medio 240 el lateral eso está bien chicos eso está bien ahora tenemos que hacer una protección 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 y fotosíntesis aquí y el bonito pega un golpecito así suavecito bonito ahí suavecito pero aquí así ok este túnel full protección vamos a pagar por nos protegemos yo creo que me va a pegar el mono pero lo mismo está muy loco y me pega la tía así que como no sé qué me va a pegar porque no sé qué grado de inteligencia tiene el enemigo al final me protege a mí mismo me protege a mí mismo por la confusión y encima me me curo fotosíntesis me tiene ok está en la ronda final aquí es donde se decide quién come pilla quien come pilla y el cipito y picha pilla ya sabéis que para youtube pilla a partir de ahora a ver quién come pilla sería esto por aquí le quitamos vida este en caso de que no tire tao metemos golpetiño golpetazo golpetazo cerramos el orto a ver qué pasa hay dios mío que perdemos chicos no tengo daño suficiente bien tira eso con eso ya que me va a quitar un poquito menos se queda con 170 de vida me pega con ese voy a explotar me cargo los dos me cargo los dos y si 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 238 175 los dos los dos con 175 se quedan con 93 95 se quedan con 44 explota mi tío explota que bus que bus mi tío tenía la bomba tenía la bomba tenía que haber explotado mi bomba y haber matado los dos y era un doble kill señores de elemental raider me debéis 17 puntos me debéis 17 puntos voy a sacar clic vaya puta mierda esta tenía la bomba tenía que haber explotado en mi bicho mi bicho tenía que haber explotado 17 puntos por la cara tío me cago en la madre que me parió qué coraje me da que perder las partidas por los bus de mierda tío es que voy a ver si tenía la bomba tenía la bomba puestos del medio tenía la bomba puestos del medio se queda con 50 mira 28 38 esta es la partida mirad tenía la puta bomba del medio tenía la puta bomba del medio tenía que explotar y se tienen que haber muerto los dos suyos voy a sacar aquí vamos ya que sacó el clic la madre que me parió la madre que me parió qué coraje me da perder por los buses de los cojones tío pues si no me hubiera me hubiera hecho de otra forma lo hubiera hecho de otra forma la que tampoco tiene mucha emoción perdón da coraje da coraje señor dame paciencia porque como me des fuerza me la casa venga maría sal anda sabes que me tienes contento y tal que me tiene contento maní tú también maté y la de mi no me iba ya ni no ni no ni no ni aguantó como un campeón Ok, mi mono está ya a punto de caramelo Así que tengo que protegerlo como sea Vamos a tirar esto por aquí Perfecto, estupendo, maravilloso Fotosíntesis, fotosíntesis Fotosíntesis Venga, turno de fotosíntesis Ok Ahí está María, que se pega a 3 horas para cambiarse Dale al aire, anda Dale al aire No, es mío, no Bueno, sí, el mío está abierto, ¿no? Está abierto al arcillo Pues ya está, solo tienes que darle aquí Al botoncito ese Ya cuando esté eso, pues me aviso Vale, no me pongo protección aquí ¿A quién me ha pegado? El mono está ahí casi tieso Pim, pam, pum Vale, sería una protección aquí de nuevo Protección Fotosíntesis No, el mono no puede pegar O sea, la bicha esta no puede pegar Será protección Mato al cerdo del medio Mato al cerdo del medio Le vuelvo a pegar aquí Por si las moscas Y bueno, sí, voy a pegar con esto Aunque me quite 50 Tengo que tirar venenillo Ok, a ver qué pasa A ver qué pasa Se protege con el de medio Se queda con 454 de defensa Nosotros nos protegemos también Se mete una fotosíntesis 665 ¡Bum! Golpetazo Se queda con 49 ¡Pam! Lo rematamos Metralleta ¡Pam, pam, 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 pam! Ahora sí, venenito ¡Venenice! Me estoy meando, chicos Me estoy meando Ok, el mono está casi tieso Así que tiene una protección por aquí Fotosíntesis por allá A ver qué pasa A ver qué pasa El mono debe de pegar Pim, pam, pum Esa no debería pegar mucho más Pues pegamos con el mono aquí así Y listo Voy a dejarlo Voy a mirar rapidito F*** que me miro F*** que me miro F*** que me miro Se mete una fotosíntesis Me enchufa ahí al mono El mono menos mal Que lo hemos protegido Si no me viene a reventar De los aldres Ahora tenemos que proteger con este Hacemos una fotosíntesis por aquí Pim, pam, pum, 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 pam Pim, pam, pum, 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 pum Esta espada que es La de que cura 10 por Ok, entonces Ese no puede matarlo con eso Tenemos que ir a por esta tía Le pegamos con esto Y le pegamos con esto Vale Perfecto ¡Oh, vamos al lío, chicos! Seguimos, seguimos Ah, vamos Vamos 1-0 Hemos ganado ya Yo que me creía que esto iba hasta más difícil Vaya puta mierda Vengo de mea y ya está a ganar la partida José del pasado Coño, ponme lo más difícil Ponme lo más difícil Qué facilito Venga, golpecito Pim, pam, pum Se queda con 350 Pam, me pega, no me mata Y 0-1 Pi, pi, pi Y un turno más Y te mato a los tres otra vez Chiquitín Tengo la suerte De que no haya un turno más Bueno, la victoria Me han llegado hasta un punto Chicos, por ganar partida me han dado un punto Mirad qué ridículo el sistema de emparejamiento Eso es que Tienen que cambiar O sea, como no lo cambien Yo no sé Pero como no lo cambien No va a ser un juego competido Nunca en la puta vida No puede ser Porque si imaginaros que en el LOL Te da un 55% más O sea, te quita un 55% más de puntos De los que te dan Que hoy he sacado una foto de eso Como en este juego Te puede quitar 17 veces más de lo que te da O sea, 20 veces más de lo que te da 1 a 20 No, no, no Eso no hay cabeza Eso no es lógico El que hizo eso se fumó un tremendo petardo El que hizo eso se fumó un tremendo petardo No tiene sentido No tiene sentido Pero bueno En fin Ayer gané un punto Gané un punto Si llego a perder Me quita 20 puntos mínimo 20 o 20 O 20 y tanto No lo iba a comprobar La verdad No lo iba a comprobar La verdad Pero la diferencia No puede ser más de un 30 O sea Tendría que ser Un 3 veces más De lo que De lo que te da Es decir Si pierdes Te quitas 3 veces más 3 No 17 O 12 O algo así O 10 Sigue siendo un montón Sigue siendo un puto montón Bueno Tiramos protección por aquí Bebida Así Gano en cartita Para que me toque el taon Y protejo los laterales Bueno Ya que María se ha ido Y ha dejado aquí los hielos Vamos a echarnos los hielos de María Que mis hielos han acabado Vamos a poner esto por aquí Voy a dejar que me la mate Para que explote Voy a dejar que me la mate Para que explote Para que veáis Que la bomba esta Tiene que explotar Esa bomba tiene que explotar Está mal hecho Es un puto bug de mierda Lo que tiene Pero bueno Sin fin O sea Sin Sin comentario Voy a dejar que me la mate Para que veáis Como explota la bomba Es que tiene que explotar Ok Pum Me pega Pam Amigo Mátamela Que he dejado que me la mates No seas retrasado Ahí bien Bien Míralo Hostia que me ha salido Tan con el del medio Lol No me ha podido matar Porque me ha salido tan con aquí Encima que le dejo que me la mate Ok Pues ponemos esto aquí Se acabó la partida Sería protección aquí Protección ahí Fotosíntesis aquí Protección acá No, en verdad No, así ¿Para qué? Bueno, así Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo bien Sería Protección aquí Y fotosíntesis aquí Así En este orden mejor Aunque si no meto la foto Tiraría esta Pero no me da carta No me gusta Nada, prefiero la cura Prefiero la cura Vamos a hacerlo así Si me tira una OE Que me mate Si no, a mamarlo Protección Nada Se muere el del medio Se suicida solito Fotosíntesis Me protejo a la tía Y nada No ha conseguido matarme El chiquitín Pues ahora sería otra protección Venenito Con que haga un kill gano Así que Bueno, vamos a hacer los dos kills Venga Ya que estamos Vamos a hacerle Las dos muertes Preparo ya Para el siguiente turno Protección Se queda la tía Casi muerta Seguramente si me pega Se suicide Ese se queda Casi tieso también 158 Pon A tu casa Y el mono Con un respiro Se muere Así que Protección con esto Y A tomar por culo Todos Digibro Con que le mata el mono Se ha matado el solo La madre que lo parió Se ha matado el solo Bueno pues Una más Una más Y listo Ok Otro doble fuego Se está poniendo de moda El doble fuego Ahora que pasa Cuidado Cuidado que lo mismo Me obligan a sacar La muramasa Yo no digo nada Ya no digo nada Y lo digo todo Pongo esto por aquí Protección Cervecita fresca Gano un town más A ver si me sale Son dos cartas Las que robo Con el de en medio Bien Ahí tengo el town Perfecto Se gasta las cartas fuerte No me quito Una puta mierda Very nice Very nice Ok Entre tanta mierda Que me pongo Pues yo diría Que entre tanta mierda Me voy a poner Entre tanta mierda Me voy a poner Esta es media Protección de nuevo Y tentáculos hentai Primer golpe No se quita con tentáculos El segundo sí Así que venga Tentáculos hentai No le quito nada Porque se ha puesto defensa Pero ya se le queda El tentáculo Para la siguiente Se quita 60 de vida Very nice Ok 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 Ahora sí Esta se irá para el mono Estupendo Maravilloso Tiramos protección lateral Le pegamos Veni niño Y golpe Con el mono Aquí Para quitar la siguiente 8 puntitos más Pon Laterales Venenito Se cubre ahí Con eso A la tía Muy bien Golpecito Para ti Pues listo Y pon Sigue quitándose vida 284 Para ese bicho feo Perfecto Estupendo Maravilloso Después de jugar El escudo Esta me iría bien Para ese Esta me iría bien Para romper Tengo dos cartas Así que le voy a poner Mejor esta Ok Pues sería Fotosíntesis En medio No Sería protección Con el del medio Fotosíntesis Eh Protección Fotosíntesis Tendría que tirar una con el mono Así que sería la carta de 4 Para gastar todas las energías Ok Pum Protección 645 Vale No me quito una puta mierda Cierro el orto O a 230 En verdad me ha quitado Con una carta me ha quitado casi Casi 700 de vida Un 2 3 4 5 6 7 700 y pico de vida Me ha quitado con una puta carta Yo no sé como coño No me ganan Con el puto doble fuego Con lo que quita eso Con lo que quita el puto doble fuego De los cojones Bueno Sería Venen niño por ahí Venen niño por ahí Se mordía esta Este sería para pegar Así en caso de eso Y una cervecita fresca Para mantener un poco La botella Tener doble botella Vale Protección A tomar por culo La tía esa No pega Porque no me sale Los cojones Le quito vidita Y ja que mate Básicamente se acabó la partida aquí Es muy probable Porque me tiene que salir Tan Con el del medio Oh me la ha matado Bueno pues no se acaba la partida Sigue emocionante 1-1 1-1 Protección Tocamos las palmas Golpecito Golpecito Sí Ya sí que se acaba GG pro GG pro Doble reflejo Muy bien Pues venga Se tira el town con ese Tiro town En este no se va a acabar Se va a acabar la siguiente Aguanto con 517 vidas Toco las palmitas Cierro el orto 109 de vida Vaya puta mierda Golpecito 370 Venenito Se queda con 12 5 de vida 5 de vida Es que no se ve Cuanto le iba a quitar el veneno Extra Más o menos sabía que era Entre 1 a 30 Por eso he dicho Más o menos 12 Bueno Bueno Sería protección Aquí otra vez Y nada Venenito Y a tomar por culo Puedo tirar incluso El tentáculo hentai Venenito Y tentáculo hentai Venga Ya que estamos Gigi bro Se acabó la partida Guanyanguin Guanyanguin Jaque mate Ok Se tira eso Pues no se acaba la partida Oye Que cabrón Que pesado Venenito Tun tun Y ahora si Tentáculo hentai Papam Mira que se ha curado un montón Lo siento chiquitín Pero tu orto me pertenece Por derecho divino Let's go Estamos con los mismos puntos Que nos hemos quedado Antes de las 8 partidas Por haber perdido Esa de 17 puntos Injustamente ¿Crees que ha sido injusto? Déjamelo a través de los comentarios Ya sabéis que cuando te mata El bicho que tiene la bomba Debe de explotar Lo que pasa es que me la ha matado Con una bomba suya O sea Me la ha matado Con el bicho de la bombita Y como no se considera Un golpe normal Supongo O no sé Que coño habrá pasado No ha explotado mi bicho Porque ha muerto En la ronda siguiente Supongo Al terminar la ronda No sé Es que algo raro así Tiene que ser Pero eso está mal Si te matan al bicho Que tiene el ítem ese Ese ítem Tiene que explotar 100% No ponen el ítem Nada que no sea Que no explota Y si no Os enseño La descripción del ítem Ahora mismo Pone cuando tu héroe muere Hace un 15% de daño A todos los A todos los bichos suyos A todos los héroes enemigos Así que eso está fatal Amigo Amiga de youtube Si te ha gustado el vídeo Déjate un like Comenta Y todas esas cosas Que se dicen por aquí Normalmente Solemos ganar Todas de golpe Hoy Hemos pedido un par de ellas Pero ha estado muy divertido Y lo sabes Gracias por ver el vídeo